¿Sabías que es en la Biblia donde Dios te dice que cuides a los animales para que tu vida vaya bien y tus días se prolonguen? Cualquiera que tenga mascotas debe amarlas, cuidarlas y satisfacer sus necesidades. La Biblia dice, en el Salmo 147, versículo 9, Alimenta a tus animales, pero vea la promesa de Dios a quienes cuidan de sus animales en Deuteronomio 22, 6, 7. Lo dice así, cuida a los animales. Si haces esto, Dios bendecirá tu vida y prolongará tus días. Entiende que Dios te dio animales para que los cuides, los cuides, los alimentes. Y Dios promete darte una larga vida. Por eso, si tienes una mascota o estás pensando en adoptar una, recuerda estas enseñanzas bíblicas, trata a tus animales con amor y respeto. Aliméntalos adecuadamente y ocúpate de sus necesidades. Dios ha prometido bendecir a quienes hagan esto y darles una larga vida. Cuida bien de tus animales, ya que son un regalo de Dios para ti.